Buen día, mi nombre es John Jairo Sierra, soy instructor de la Corporación Educativa Tienda Americana. Hoy vamos a hablar acerca de las ecuaciones, introducción a las ecuaciones de primer grado. Vamos a mirar qué es una ecuación, cómo se despeja una ecuación y algunas aplicaciones de las ecuaciones a través de este tutorial. Bien, entonces, ¿qué es una ecuación? Se dice que el término ecuación se deriva del latín ecuatio, que significa acción o ajuste de igualar. Entonces, básicamente se dice que una ecuación es un arreglo matemático, que me permite igualar dos cantidades. Entonces, esa es una ecuación. Podemos comparar también una ecuación con una balanza, donde decimos que para que sea una ecuación, lo que tengamos en el peso de la izquierda de la balanza deberá ser igual al peso que tengamos a la derecha de la balanza. Entonces, eso sería una ecuación. Entonces, determinamos que una igualdad es una ecuación. Si tengo una balanza en el lado izquierdo, A igual al lado del derecho que tenga B, se dice que es una ecuación. Si lo que tenga en la balanza al lado A es menor a lo que tenga en el lado B, pues ya no es una ecuación, porque ya no es una igualdad, sería una desigualdad. Entonces, ya no es una ecuación, sino hablamos de una inequación. Entonces, igualdades son ecuaciones, desigualdades serían inequaciones. ¿Para qué nos sirve una ecuación? Entonces, nosotros decimos que una ecuación básicamente es lo que contiene esa información. Están diseñadas para que podamos obtener alguna información en diferentes aspectos de la vida real. Para nuestro caso, tengo un ejemplo acá. Existe una ecuación para poder determinar el peso ideal de una persona, basados en una ecuación, donde si yo tengo la estatura de la persona en centímetros, aplico la ecuación y yo podría saber cuál es el peso ideal de la persona dependiendo de la estatura. Para eso me sirve la ecuación. En la vida real, ¿para qué más se usan las ecuaciones? En el caso nuestro, en el caso de la aviación, podemos decir que las ecuaciones se utilizan muchísimo en este caso, por ejemplo, para poder determinar las aceleraciones de despegue de una aeronave, para poder determinar el tiempo de despegue, para poder determinar la velocidad final y la velocidad inicial para el despegue y el aterrizaje de una aeronave. Se puede determinar también para los movimientos longitudinales y transversales de las aeronaves, para poder determinar, en este caso, por ejemplo, la aerodinámica del avión, las diferentes fuerzas que actúan sobre él, el peso y balance, para poder determinar también la parte estructural de un avión, para calcular el empuje que presenta un motor, para poder determinar, por ejemplo, el envío y recepción de ondas electromagnéticas en señales de comunicación. Se pueden aplicar también, en este caso, por ejemplo, para la parte eléctrica, tiempos de oscilación de bombillos, de luces de navegación, para los sistemas dinámicos de un helicóptero, en fin, para muchísimas cosas en la parte de aviación. También lo utilizamos en otros aspectos diferentes a la aviación, por ejemplo, las comunicaciones satelitales, el movimiento rotacional y transnacional de la Tierra y de los astros alrededor de ella misma. Podemos hablar acerca de los sistemas digitales, sistemas electrónicos, sistemas análogos, sistemas eléctricos y electrónicos. Podemos también utilizarlo para la parte de economía, para la parte de la contabilidad, para calcular, por ejemplo, el activo, el pasivo, el capital, para poder determinar, por ejemplo, el producto interno bruto en un país, para poder determinar, por ejemplo, un interés simple, un interés compuesto, en fin, muchísimas aplicaciones en la vida real. De ahí la importancia de estas mismas. Entonces, nosotros podemos determinar, básicamente, las partes de una ecuación. Podemos decir, entonces, que una ecuación consta de una igualdad, ¿cierto que sí? Al tener una igualdad, también, entonces, consta de un miembro que se encuentra ubicado a la izquierda de la ecuación o de la igualdad. También tenemos un miembro ubicado a la parte derecha de la igualdad, ¿cierto? Que para nuestro caso, entonces, aquí lo tenemos que es 10. También nuestra ecuación consta de términos desconocidos o incógnitas, que también se le conocen como incógnitas. Esas incógnitas pueden estar solas o pueden estar acompañadas de un término que se llama el coeficiente, que es un valor conocido, en este caso es 3, pero es un coeficiente del término desconocido. Y también tiene términos, acompañada de términos que son términos o datos, que en este caso es el 4 y el 10. Entonces, en síntesis, podemos decir que la ecuación consta de miembro a la izquierda, miembro a la derecha, datos conocidos, datos desconocidos o incógnitas, y esos datos desconocidos o incógnitas pueden estar acompañados de un coeficiente o pueden estar solos. Nuevamente, la ecuación se refiere que para que sea una ecuación debe ser una igualdad. Lo que tengamos a la derecha deberá ser igual a lo que tenga a la izquierda para que se cumpla el concepto de ecuación. Si no lo cumple, si no es igual, será una inequación y una desigualdad. También debemos tener en cuenta que para poder despejar una ecuación y obtener el resultado que nosotros queremos o el dato desconocido que queremos, existen algunas reglas para poder despejar la ecuación. Es importante aprender a despejar ecuaciones. Miremos algunas reglas básicas para poder despejar. En este caso, podemos empezar para la suma. Nuevamente, tenemos el término ecuación, la igualdad a la izquierda y a la derecha, miembros a la izquierda, miembros a la derecha de la ecuación. Si está sumando algo al lado izquierdo y lo quiero pasar al lado derecho, lo pasaré arrestando. O si está sumando al lado derecho, lo puedo pasar al lado izquierdo también, pero también pasará arrestando. Entonces, la operación opuesta es la suma y la resta. Bien, para nuestro caso tengo un ejemplo donde tengo x más 5 igual a 8. x es nuestro término desconocido. Si yo quisiera pasar o dejar solo el término desconocido, pues puedo pasar ese más 5 que se encuentra al lado izquierdo, lo puedo pasar al lado derecho. Pero ese más 5 pasará restando. En este caso, ese más 5 pasará como menos 5. Entonces, la x me queda sola al lado izquierdo de la ecuación, al lado izquierdo la igualdad, y al lado derecho de la igualdad hago la operación aritmética, 8 menos 5 me daría, en nuestro caso, 3. Y entonces nos está diciendo que la ecuación me informa, ¿cierto que sí? Que el valor desconocido de x es ahora 3, ya lo conocemos. Podemos hacer una prueba para saber si lo que hicimos está bien o no está bien. La prueba se hace tomando la ecuación original, que para nuestro caso es x más 5 igual a 8, y lo que hacemos ahora es reemplazar el término x, que ya lo conocemos ahora y que es 3, para el valor que lo tenemos aquí sería 3 más 5 igual a 8. Hacemos nuestra operación aritmética, 3 más 5 es 8 igual a 8, y se mantiene la igualdad. 8 igual a 8, 8 a la izquierda igual a 8 a la derecha de la igualdad. Por lo tanto, podemos comprobar que nuestra respuesta es correcta. Bien. Miremos que también existen reglas para poder despejar una ecuación en el caso de la resta. Para el caso de la resta, nuevamente mantenemos la igualdad. Miembro a la izquierda, miembro a la derecha, la igualdad. Si tengo algo que se encuentre restando a alguno de los dos miembros, al derecho o al izquierdo, pues lo paso con la operación opuesta de la resta, que para nuestro caso va a ser la suma, ¿no? Entonces, si está algo a la izquierda que esté restando, y lo quiero pasar a la derecha, pues lo pasaré sumando, o viceversa. Tengo un ejemplo acá donde tenemos que x menos 3 va a ser igual a 7. Para nuestro caso, quiero dejar la incógnita sola, quiero dejar la x sola que se encuentra ubicada en este caso a la izquierda. Entonces, el store va al menos 3. Si yo quiero quitar ese menos 3, que se encuentra a la izquierda, lo puedo pasar al lado derecho, pero lo voy a pasar con la operación opuesta de la resta, que para nuestro caso va a ser la suma. Entonces, menos 3 va a pasar como más 3. Entonces, la x me queda solo a la izquierda de la igualdad, y al lado derecho de la igualdad, hacemos la operación aritmética, 7 más 3 me va a dar 10. Entonces, me va a estar diciendo la ecuación que el término desconocido x, en nuestro caso, tiene un valor de 10. Lo mismo, podemos hacer la prueba. Para eso, nuevamente, tomamos la ecuación original. La ecuación original es x menos 3 igual a 7. Reemplazamos el término que antes era desconocido por el valor que ya conocemos, que para nuestro caso es 10. Me queda que x es 10 menos 3 igual a 7. Aritméticamente, decimos que 10 menos 3 es igual a 7, y 7 es igual a 7. Entonces, nuevamente comprobamos que se mantiene la igualdad, por lo tanto, la ecuación nos quedó bien despejada. Igual, también tenemos reglas para poder despejar una ecuación en el caso de que tengamos multiplicaciones. Si tenemos miembro a la derecha, miembro a la izquierda, la igualdad, entonces, si está multiplicando alguno de los dos miembros, pues va a pasar con la operación opuesta a la multiplicación, que para nuestro caso es la división. Tengo un ejemplo acá, 2x es igual a 10. 2 está multiplicando la x igual a 10. Entonces, lo que quiero es despejar la ecuación, dejar la x sola para saber el valor desconocido, la x. Entonces, en nuestro caso, ese 2 que está en cuenta multiplicando al lado izquierdo, lo voy a pasar con la operación opuesta a la multiplicación, que es la división, al lado derecho. 2 que está multiplicando pasa a dividir. Me daría entonces x igual a 10 dividido entre 2. Y haciendo la operación aritmética, 10 dividido entre 2 es igual a 5. Me está informando entonces que el término es conocido x es igual a 5. Nuevamente, para hacer la prueba, lo que voy a hacer es tomar la ecuación original, que para nuestro caso es 2x igual a 10. Y lo que hacemos es reemplazar el término desconocido de la x por el valor que conocemos ahora que es 5. Me quedaría entonces 2 por 5 igual a 10. Aritméticamente, me daría entonces 2 por 5 es 10, igual a 10. Entonces, nuevamente mantenemos la igualdad, por lo tanto, estamos diciendo que se hizo correcto el despeje. Bien. También tenemos entonces reglas para la división. Lo mismo. Entonces, si tengo miembro de la izquierda y miembro de la derecha de la igualdad, si en alguno de los dos lados se encuentra un término que se encuentre dividiendo, lo puedo pasar al otro lado de la ecuación, pero con la operación opuesta a la división, que en este caso es la multiplicación. Tengo un ejemplo donde tengo x dividido 2 igual a 10. En nuestro caso, ese 2 que se encuentra dividiendo, lo quiero pasar al otro lado de la ecuación. Entonces, pasará con la operación opuesta a la división, que para nuestro caso va a ser la multiplicación. Entonces, 2 que se encuentra dividiendo, pasará a multiplicar como 2. Entonces, me daría que la x es sola, me queda sola al lado izquierdo de la ecuación, igual a 10 por 2, que para nuestro caso nos va a dar 20. Significa que entonces, en término desconocido, que antes era desconocido, ahora ya sabemos que tiene un valor de 20. Nuevamente, hacemos la prueba, tomamos la ecuación original. Nuestra ecuación original es x sobre 2 igual a 10. Entonces, reemplazamos el término que antes era desconocido, de la x, por el valor conocido, que ahora es 20. 20 dividido entre 2 igual a 10. Hacemos la operación aritmética, 20 dividido entre 2 me va a dar 10, y 10 es igual a 10. Entonces, estamos corroborando que efectivamente se aplica. Hay dos casos especiales, uno para las potencias, y uno para los radicales. Miremos primero el caso de las potencias. En el caso de las potencias, si tengo alguna potencia, pues las potencias se pueden simplificar con las raíces, colocándolo como radical. Para mi caso, en mi ejemplo, tengo una potencia cuadrada, por lo tanto, se puede simplificar o se puede despejar con raíces cuadradas. Pero si tuviera una potencia al cubo, a la 4 o a la quinta, pues de la misma manera tendré que raíces del mismo coeficiente o del mismo término subradical. Si tengo un término al cubo, pues tendré una raíz cúbica. Si tengo una potencia a la 4, pues tendré una raíz cuarta. Si tengo una potencia a la 5, tendré una raíz quinta, y así sucesivamente. Para nuestro caso, tengo un x cuadrado igual a 16. Entonces, x cuadrado igual a 16. Se aplica una propiedad de las igualdades que se llama la propiedad de la uniformidad. Básicamente, esa propiedad habla que todo lo que se le haga al miembro derecho de la ecuación, se le tiene que hacer también al miembro izquierdo de la ecuación. Es decir, si agrego 2 a la derecha, tengo que agregar 2 a la izquierda. Si quito 2 a la derecha, tendré que quitar 2 a la izquierda también. Entonces, se llama la propiedad de la uniforme. Para nuestro caso, entonces, lo que yo voy a hacer es que ese x cuadrado, para poderlo eliminar, lo colocaré dentro de una raíz cuadrada a la izquierda, y el 16 también lo colocaré dentro de una raíz cuadrada. Entonces, aplica la propiedad de la uniforme. Lo que hice a la izquierda, que fue colocar una raíz cuadrada, también lo hice a la derecha, que fue colocar una raíz cuadrada. Entonces, me quedó raíz cuadrada de x cuadrado igual a raíz cuadrada de 16. Haciendo la operación aritmética, pues la raíz cuadrada de x cuadrado es x, y en este caso, la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, nos está dando la ecuación, la información, que el término desconocido x, ya tiene un valor de 4. Nuevamente, hacemos la prueba. Entonces, para hacer la prueba, tomamos la ecuación original, que en nuestro caso es x cuadrado igual a 16. Reemplazamos el valor que antes era desconocido por el conocido, que en este caso es 4. Me daría entonces 4 al cuadrado igual a 16. Haciendo operaciones aritméticas, 4 al cuadrado es 16 igual a 16. Entonces, se mantiene la igualdad y efectivamente comprobamos que se mantiene el término de la ecuación. Para la operación opuesta, que en este caso es la radical, cuando yo tenga radicales, en el caso de la física se aplican mucho los radicales, entonces nuevamente aplicamos las propiedades. Tengo una raíz, en este caso, al lado izquierdo, y si la quiero eliminar, la puedo eliminar con una potencia. En este caso, si es una raíz cuadrada, la elimina con una potencia cuadrada. Si es una raíz cúbica, la elimino con una potencia cúbica y así sucesivamente. También podemos aplicar la ley de la uniformidad. Si tengo en este caso, por ejemplo, raíz cuadrada de x igual a 8, ¿cierto que sí? Y quiero despejarle el valor desconocido, en este caso, que es la x, tengo que eliminar el radical. Puedo aplicar la propiedad uniforme. En este caso, entonces, lo que voy a hacer es que voy a, para poder eliminar el radical, lo que hago es elevar esa raíz cuadrada a una potencia cuadrada, tanto a la izquierda, y el 8 lo leo a una potencia también cuadrada, me quedaría 8 al cuadrado. O sea que en este caso, me quedo a la izquierda, me quedo raíz cuadrada de x elevada al cuadrado, igual a 8 elevado al cuadrado. Lo que hice a la izquierda, lo hice también a la derecha, que fue elevada al cuadrado. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, hacemos la operación aritmética. El cuadrado de la raíz cuadrada, en este caso, va a ser x, y el 8 al cuadrado, me daría en este caso 64. Me está diciendo entonces, en este caso, que la ecuación me está informando que el término que antes era desconocido de la x, ahora ya lo conocemos y tiene un valor de 64. Si quiero hacer una prueba, lo que hago es tomar la ecuación original, que en este caso es raíz cuadrada de x igual a 8, y reemplazamos el valor que antes era desconocido de la x por el valor que ya conocemos. Me daría entonces, raíz cuadrada de 64 igual a 8. Aritméticamente, entonces sacamos la raíz cuadrada de 64, y eso nos daría 8. Y 8 es igual a 8, y entonces se mantiene la igualdad de la ecuación. Bien, esas serían entonces las reglas para poder despejar una ecuación. Entonces, ya aprendimos que es una ecuación, ya aprendimos cuáles son las reglas para poder despejar las ecuaciones, y entonces ya lo que nos queda es empezar a aplicarlas. En el siguiente video, veremos alguna aplicación de paso a paso cómo despejar una ecuación de manera correcta, aplicando las propiedades que acabamos de ver en este video. Espero que sirva de mucha ayuda para sus futuras operaciones matemáticas. Gracias. Gracias. Gracias.